buenos días amigos de youtube buenos días amigos de lo que hayan visto el vídeo que he hecho esta mañana que he dicho que iba a dar una sorpresa y bueno pues aquí estoy muchos conoceréis dónde estoy ahora cuando yo ponga aquí ok estoy en cartagena al diario canalla con el señor pedro aquí estamos hemos venido aquí en navidad para hacer una visita para traerle aquí una parejita de pájaros que me habían cargado hembrita f3 de jaspe y este machito que tenemos ahí al fondo que dice que no le ha gustado mucho pero aquí estamos seleccionando lo que nos gusta y lo que no nos gusta y bueno aquí pasando una mañana aquí con un amigo pedro que estamos molada mucha alegría de verme no nos conocíamos en persona y bueno y esto es lo bueno de la cultura y bueno seguir trabajando y nada ya sabéis que si necesitáis algo o bien a pedro a mí que estaremos por ahí por el youtube y venga un saludo campeones un saludo nos vemos